mis siete ismaya tenemos que seguir con Rabenu Mejaye nos dice si Rabenu Mejaye estamos en el versículo 27 versículo 27 que decía y Hashem creó al hombre a su imagen la imagen de Hashem lo creó hombre y mujer los creó hay quienes explican que Betzalmeno a nuestra imagen y es la imagen nuestra y es como algo separado de nosotros es la imagen del mundo desde el punto de vista de del mundo de los ángeles y el mundo de los de las de las almas en este mundo y hay tres partes hay tres partes en la realidad y sobre esto a ver y sobre todas estas opciones o sobre todas estas cosas está la 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 vista de la persona sobre estas tres partes no entiendo nada como el ejemplo de un edificio y por esto se llama a la persona mundo pequeño a la persona se le llama Olan Katan un mundo pequeño ¿por qué? porque él está frente al mundo grande que esto señala y esto es loca a ver y de mi carne o con mi carne yo trato de de estar junto a mi Dios yomar está como por debajo de todas las de todas las cosas y que por supuesto debajo de todas las cosas del Masé Bereshit de la creación del hecho de la creación y que son todos son todos hechos de Hashem la cabeza de la persona donde está la mente busca el mundo de las alturas la cabeza está es lo más alto que nosotros tenemos como que está buscando al mundo de las alturas donde están donde está la inteligencia separada y desde el cuello hasta desde el cuello hasta Mosnaim Mosnaim desde el cuello hasta Mosnaim ¿qué son los Mosnaim? Mosnaim o Heleken Say Mosnaim son los Mosnaim a ver Mosnaim yo tenía entendido tanta cosa de Mosnaim déjame ver bien que está diciendo para que lo podamos entender o sea está hablando que hay Hashem creó creó los ángeles creó todos los cielos y por debajo de todo creó la persona porque la persona con la parte alta de nuestro cuerpo nosotros miramos hacia el cielo nosotros enfocamos hacia el cielo con la parte con el centro del cuerpo a ver bien desde desde el cuello hasta la cadera que me hace la parte central del cuerpo de ahí salen dos dos conductos dos cosas salen que son las manos o sea los brazos las manos izquierda y derecha y de ellos en ellos están incluidos siete nombres que son los dedos la mano la palma el dorso de la mano el brazo el codo el antebrazo el codo y el brazo son siete partes frente frente al mundo intermedio que es el mundo de las de las almas donde están incluidos siete siete cielos o siete siete cosas siete 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 objetos que se mueven y que son las siete estrellas fijas siete estrellas o planetas y está incluido en esta parte central también el corazón que de donde salen los pensamientos el origen hay quien dice que el origen de los pensamientos están los riñones pero también está en la parte intermedia del cuerpo de los riñones del corazón y del corazón a la mente y esto es como un rey sentado en un en un lugar bien oculto entre todos los cuartos y todos los miembros del cuerpo están bajo su gobierno y él está en el medio del cuerpo frente a el sol que está en el medio de todos estos astros y de ahí sale la luz para el mundo para el mundo bajo que es este mundo y todo lo que está alrededor y hace colpo el peulató y cada cada vamos a decir cada trabajador hace su trabajo está hablando de todos los todos los vamos a decir todos los siervos de Hashem que también los astros son siervos de Hashem y de la cadera hacia abajo es la tercera parte que es la la tercera parte es la que hace a ver a peulató la da hace como un trabajo secundario ve a vayá ve a el sed y ahí está la renovación y también la pérdida frente a este mundo que es Ebal Abayá Bebsed que ahí está la ganancia y la pérdida y después se explica se explica esto en toda parte se explica donde nosotros encontramos en la Torá algo que nos recuerda vamos a ver un recuerdo material que tiene relación que se relaciona con el creador mucho no se entiende esto pero tal vez se entiende lo que quiere llegar no es cierto que nuestro cuerpo en tres partes se divide en una parte que es que está pegada al cielo otra parte que tiene que ver con todos los servidores de Hashem y la otra parte que es la parte que está más pegada de la tierra dice una de las clases de las sabidurías y esto es lo que dice nuestro sabio de bendita memoria en el tratado de Berahot que la Torá se creó en forma o sea la forma que está escrito todo es como el lenguaje que nosotros podemos entender y explicó y explicó el dicho de los sabios o de lo que está escrito en la Torá ¿por cuánto que nosotros todas las personas somos dueños de o sea somos personas que tienen sentidos y sentimientos en vanu no tenemos nosotros una fuerza para captar asuntos de la mente solamente graficarlos graficarlos y tratar de palparlos de sentirlos de la misma forma que nosotros estamos aquí en este mundo nosotros para explicar cosas que no entendemos tenemos que utilizar elementos de nuestro mundo para tratar de entender qué es lo que pasa afuera y por este motivo la intención de la Torá es escribir todo en palabras que nosotros podamos entender que cuando nosotros escuchamos podamos tratar de comprender el asunto llevarlo al corazón primero por el camino material con palabras materiales aunque son cosas espirituales pero si la Torá no lo explica en forma espiritual no lo vamos a entender y después de eso tenemos que aprender tenemos que hacernos sabios y para poder tratar de entender con nuestra mente esto que no se podía explicar en una forma en una forma concreta sino explicarlo tratando de acercarnos y aconsejarnos para llegar a lo que se nos quiere explicar y los masculinos y los las personas que buscan la inteligencia y buscan a a una conclusión y con su materia con lo material van a poder entender cosas internas cosas que necesitan unas palabras diferentes y que están dichas con mucha sabiduría y por esto está escrito así dijo el más sabio de todos los hombres el que busca va a entender todo en cambio y si no estuviera la Torah escrita con palabras materiales cercanas al entendimiento de toda la gente solamente cosas muy mentales muy espirituales y cosas que pueden tener muy poca gente entonces nadie entendería la mayoría de la gente no podría estudiar la Torah y nosotros sabemos que la Torah está al alcance de todos para estudiarla la profundidad va a depender de cada uno de nosotros y por esto ayer le puso al Sefer Torah le puso algo que tanto el el sabio como el ignorante pueda comprender y toda la persona va a ver de acuerdo a su fuerza de acuerdo a su sabiduría de acuerdo a su categoría y por cuanto el ignorante que va a poner en su corazón un pensamiento que bueno que tiene Hashem que Hashem se encuentra Hashem existe y que él está obligado a servirlo en cambio el sabio va a entender unas palabras y esto lo va a entender del lado de la sabiduría y todo esto va a ser igual para Hashem tanto lo que entiende el sabio como lo que entiende la persona no sabia y también el ejemplo nuestros sabios los no nuestros sabios no sé si son nuestros sabios sino los científicos esto compararon todo esto con un rico que Valo Adam una persona viene a hospedarse en la casa de un rico y él viene con sus animales y el rico le da a este hombre le da toda clase de alimentos para que coma y él se lo da y le da paja para que le dé a las a los animales le colejad a cada uno le da lo que es digno para él esto el rico le da a esta persona le da para él le da comida comida muy sabrosa y para las animales le da paja de la misma forma la Torah que es amplia en las cualidades del creador y en los consejos entonces todo lo hace en forma material ¿para qué? para que cuando hay una debilidad en la sabiduría de la mayoría de la gente y betirmón y nenem hace halim y entonces hay asuntos que son muy complicados estos serán para los que tienen sabiduría y los que tienen entendimiento o sea que la Torah se explica se puede explicar tanto para la persona que tiene mucho mucho entendimiento como la persona que nada tiene y cada uno lo va a entender a su manera porque Hashem le da de esa forma para que todos lo puedan comprender lo que que es